Y este miércoles se confirmó otra denuncia en la Asamblea Nacional, así es amigos. El propietario de la empresa que brinda en el Parlamento servicio de café y alimentos a través de máquinas dispensadoras presentó una queja en la Comisión de Fiscalización sobre solicitudes de COIMAS a través de la administración de la Asamblea con la intención de renovarle el contrato. El tema ya está siendo investigado y en la noche tendremos más detalles.